Vale, ahora parece que ya estamos en directo. Hola, ¿qué tal? Muchachos, estamos aquí ya esperando para iniciar el directo desde Facebook Live. ¿Pone en mute el Facebook? Sí, lo tengo en mute, no hay problema. Perfecto. De momento tenemos cuatro personas que ya están conectadas. A ver, si nos dejáis comentarios a ver si se nos escucha bien, si se nos ve bien. Lo agradeceríamos porque así nos facilita un poco la gestión. Buenas tardes Juan, Daya, ¿se ve bien y se oye bien? Perfecto. Vamos a esperar un poquito a que vaya llegando la gente. Gracias Juan. Juan también nos confirma que se escucha bien. De momento somos seis personas que estamos aquí ya pendientes. Maribel, hola, ¿qué tal Maribel? ¿Cómo estás? Un saludo, bienvenida a este primer directo inaugural que hago por Facebook después de pasarme desde YouTube. Hacía normalmente los directos por YouTube, pero este que va a ser un poquito especial, pues lo voy a hacer en este caso desde la plataforma de Facebook, que tiene buen rendimiento también, que me han hablado muy bien también de Facebook. José Mari Escalante. ¿Qué tal José Mari? ¿Cómo estás? Antonio Morales, Roduto, que nos confirman que se escucha bien. Recordad que iremos, o iré haciendo la conferencia, la charla, iré hablando un poquito sobre la marcha y también intentaré ir respondiendo a los comentarios que vayáis haciendo. Si se me pasa alguno, ya pido con antelación, pido disculpas, porque es posible que no pueda atenderlos a todos, porque llevar dos cosas a la vez es bastante complicado, pese a que no estaré solo. Ya os aviso que no voy a estar solo. En este caso no tengo apoyo técnico de Laya, que hoy la tengo entre el público. No está participando aquí desde la realización, como hacía habitualmente en los directos que hacía desde YouTube, pero contaré con un compañero de armas, con un compañero de armas que está en stand-by, lo tengo ahí un poco oculto entre los matorrales, está esperando a que empiece todo esto para ser presentado y que, bueno, he decidido no venir solo. Como es mi primer directo así en Facebook Live, pues he pensado, uf, esto es aquí como muy grande, muy grande, se me hace grande, pues mejor venir acompañado, formar una línea de batalla bastante potente para poder resistirlo a las acometidas de Internet, en este caso de la red y de los que estáis ahí al otro lado. Vamos esperando un poquito, si os parece, somos 11, a ver si llegamos a 1.000 seguidores, ¿no? Sería ya una maravilla poder llegar a tanta gente. Subimos de 11 a 13, o sea que parece ser que estos mensajes surgen efecto, ¿eh? Recordad, tenéis los comentarios, tenéis la barra de comentarios que iremos consultando para ir respondiendo a vuestras preguntas. Os recuerdo que el tema que vamos a tratar hoy, que he decidido tratar en esta ocasión, pues será el tema de la recreación histórica, en este caso, recreación histórica romana, una disciplina que está en auge, que está en apogeo, pese a que ahora con la maldita pandemia que nos tiene a todos confinados, pues obviamente está limitada y no podemos salir a la calle a hacer disfrutar al personal y a traer esa parte de la historia que visualmente nos ayuda a comprender mucho mejor nuestro pasado, ¿no? Y hablaremos de la recreación histórica y hablaremos de la aplicación de esta disciplina o de la influencia y de lo que puede servirnos a los que somos autores o escritores de novela histórica y, bueno, eso, lo bien que nos puede ir, lo bien que nos puede funcionar para aplicarlo luego en la narrativa, ¿vale? Somos 12, pero son solo las 6 y 32. Esperaremos unos cuantos minutitos más, hasta menos 20, si os parece, para que la gente se vaya animando. Mientras tanto, pues si queréis ir dejando comentarios, pues yo os iré respondiendo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis. No sé si tenéis alguna pregunta preparada, sabiendo y conociendo cómo sabíais el tema que íbamos a tratar hoy. A ver si tenéis alguna pregunta previa que yo os pueda responder y que no afecte un poco al guión que teníamos preestablecido. En cualquier caso, pues si la pregunta ya contábamos con ella, pues ya la responderemos más adelante. Pero aprovechad ahora porque luego cuando la sala se llene, habrá tantos comentarios que a lo mejor no los podemos responder. Por eso espero, ¿no? Por los dioses espero que sea así, que seáis muchos los que podáis seguir este directo. Bueno, somos 15, va subiendo la afluencia de público. Yo imagino que la gente se irá conectando a medida que avance el directo. Luego también recordad que lo tendréis en diferido, que el programa obviamente lo guarda. Luego lo compartiré en mi página y ya lo distribuiré por los grupos pertinentes para que los que no hayáis podido asistir al directo, pues podáis asistir al programa en diferido y lo podáis ver tranquilamente en la comunidad de vuestras casas. Yo entiendo que en este estado de confinamiento, pues es difícil si tienes críos, si tienes otras ocupaciones que hacer, aunque evidentemente hoy entiendo que la gente no tendrá mucha cosa que hacer. Es viernes, todo debería ya estar hecho, pero bueno, nunca se sabe. No es una cosa que sea obligatoria ni que nadie tenga que verlo ahora en directo porque no es una cosa que se pueda ver o que se tenga que ver exclusivamente ahora, sino que se puede ver más adelante. A ver, esperamos un poquito más. Éramos 15 y somos 12, o sea que la gente va bajando. Claro, no hay chicha, no empezamos a hablar, entonces la gente a lo mejor dice uy, este está aquí diciendo tonterías, pues lo entiendo, lo entiendo. No os preocupéis. En dos minutos, si os parece, ya comenzamos con el tema. Así no hacemos esperar más a la gente. Os animo a que os vayáis conectando y que si podéis, si queréis, pues vayáis dejando algún comentario, vayáis preguntando, saludando, ni que sea, como han hecho aquí ya de momento Laia, Juan, Maribel, José Mari, Roduto y Antonio, que son los que han dejado sus comentarios. Ya os pido disculpas de antemano si hay algún problema técnico, pese a que hemos estado esta semana intentando hacer pruebas para ver si nos desenvolvíamos con soltura o si no había problemas técnicos, pues ya os digo que los hemos tenido, los hemos solventado sobre la marcha y a ver si hay suerte, si fortuna guía nuestros pasos y si no tenemos ninguna dificultad. La intentaremos solventar sobre la marcha, cosa que no es garantía total, pero bueno, haremos lo que se pueda. Bueno, si os parece, pues ya que estamos aquí, no se prevé que vaya a venir tampoco mucha gente más, que se vayan añadiendo sobre la marcha. Lo que voy a hacer es ir presentando ya a mi invitado, a mi colaborador de esta tarde. Se trata de Ángel Portillo Lucas, que es maestro, magíster, es también escritor de novela histórica, es también bloguero, es podcaster y es recreador histórico. O sea, que imaginaros, es como yo, ¿no? Es como un clon de los míos, pero en versión mejorada, en versión mejorada. Ya lo veréis cuando aparezca en pantalla. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola a todos. Espero que se me oiga bien, porque como ya sabes, hemos tenido problemas técnicos, ya lo has dicho. Pues sí, como has dicho tú, soy magíster y soy divulgador y en todo caso no soy un bot. Chico tus pasos porque tú llevas ya muchísimo tiempo en este mundo. Yo soy un nuevo llegado y siempre va bien tener gente en la que ir fijándose para meterse el río, sobre todo. Como este, por ejemplo, que estamos metidos. Sí, sí, sí. Realmente, pues eso es otra faceta más que tenemos. Realmente, como no tenemos suficiente trabajo, ya Ángel, no tenemos retos, no tenemos frentes abiertos, pues ahora nos abrimos otro y nos metemos en esta aventura por Facebook, esta aventura que empecé yo hace unas semanas para aprovechar el confinamiento, aprovechar, sacarle algo provechoso a una situación mala, que de todos se puede sacar algo bueno. Y inicié esas charlas, esas pequeñas conferencias que hice por YouTube y hablando contigo un día me dijiste, oye, pues estaría bien también hacerlo a dos voces, hacer una conversación, un debate. Y yo te dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es una propuesta indecente que me estás haciendo? Sí, como dices, lo que pasa, lo hemos hablado muchas veces porque coincidimos también en el grupo y coincidimos en divulgadores de la historia, bueno, coincidimos en muchos proyectos, ¿no? Somos divulgadores, ¿no? Y yo para ver la clase de un profesor pues ya voy a la universidad, ¿no? Entonces yo, en estos formatos de Facebook o de YouTube o de cualquier otro formato, ¿no? Luego hablaremos desde la recreación, se necesita interactuar. Yo creo que tenemos que hacerlo ameno, tenemos que hacerlo interesante, ¿no? Y una persona sola tiende a decir cosas y a hacerse un poco monótono. Y yo creo que interactuar, lo que no se me ocurra a mí, que es ocurrir a ti. Y igual algún oyente, también tenemos opiniones diferentes de las cosas porque no vamos a opinar lo mismo. Y esto también es una cosa que enriquece. El hecho de tener dos puntos de vista del mismo hecho siempre es un enriquecedor. Correcto, correcto. Comparto opinión contigo, Ángel. Ya sabes que los dos precisamente no somos de quedarnos callados y obviamente no es lo mismo hacer un monólogo, explicar tú una cosa sin tener una interactuación con alguien, lo cual facilita muchísimo más la fluidez de la información, el que no te dejes datos, etcétera, etcétera. Tú eres profesor, tú sabes de lo que hablo, ¿no? Entonces, evidentemente, hacer una conversación fluida pues siempre hace que el público esté más entretenido y, bueno, que todo sea más, siga su camino, siga su proceso. Entonces, Ángel, hecha esta apreciación, hecha este matiz inicial, ¿qué te parece si te presentas tú un poquito y nos explicas, nada, cuatro pinceladas sobre tu currículum profesional y de tus aficiones también, que eso es importante que los oyentes lo sepan? Bueno, como me has dicho antes, soy profesor y además lo soy por vocación. Yo con 15 años ya quería ser profesor, me dediqué a estudiar y Fortuna, que la han nombrado antes, Fortuna siempre, siempre ayuda a los osados, a los valientes y me ayudó y, pues, me dedico a esto y vivo de ser profesor y soy profesor, además, profesor de taller. Por eso te decía antes lo de, lo de, el debate en corto, yo no hago normalmente clases magistrales desde una hora. Yo hablo media hora y luego voy tablero a tablero con mis alumnos enseñándoles a cada uno y yo en el debate en corto intentándoles enseñar. Este es mi oficio y mi oficio es ser profesor. Y los profesores, el oficio que tenemos también es aprender y transmitir lo que aprendemos, ¿no? Y todo lo que aprendes lo divulgas, con lo cual todos los profesores somos también divulgadores y, como he dicho, pues, tengo, en iVoox, tengo un canal que se llama Lino en Roma. También tengo, también tengo un blog que también se llama Lino en Roma para que vamos a cambiar los nombres y también colaboro contigo en todos los líos que me metes, Sergio, que sabes convencerme bastante bien. Eres facilón, Por eso tengo que decir que eres facilón. Es que yo soy valiente y, además, me gusta divulgar y luego, además, como dices, tengo una serie de libros que ahora ya estoy a puntito de sacar el tercero que se llama La vida de Aurelio. A ver si sale al derecho, que yo no lo veo. Sí, perfecto. Pues este es el primero. Este es el Ignum, que es el nombre que le ponen a mi protagonista en las legiones. Su nombre es Aurelio. Y el segundo es Lindum en Tapay. Esto es el tercero que va a salir pronto. Espero que para verano o otoño, porque ahora estamos haciendo las pruebas. Se llama Lindum en Roma, que es el que la nombre a todo este proyecto. A mí me pasó igual que a ti, Sergio, que intenté hacer un libro y me han salido tres. Me lié, me lié, me lié. Y ahora estoy con el cuarto ya también bastante avanzado, porque este confinamiento nos da tiempo a todo y también voy avanzando. Básicamente, aparte de los podcasts y de aficiones, me gusta leer. Y una cosa que luego volveremos más adelante es yo soy de Mediterráneo y una de mis aficiones es a las seis y media de la mañana darme la vuelta por el mar para dejarme querer un poquitín por el Mediterráneo. Que los que hemos nacido en la playa y hemos vivido en la playa, esto es una sensación que no lo podemos explicar porque nos abraza en Mediterráneo. Yo cuando me encuentro mal, cuando me encuentro un poco flojo, solo necesito ir a la playa sin gente. No ir a la playa para bañarme, sino a pasear y estar él y yo a solas en un espigón y a mí eso me da la vida. Perfecto. Oye, pues ya sabéis, todos los que nos escucháis, si algún día os encontráis mal y sois hombres o mujeres de Mediterráneo, pues sabed que el mar carga las pilas, el mar es energía, la brisa marina también ayuda muchísimo. Nada, ya habéis conocido un poquito el currículum de Ángel, veis que es un hombre también polifacético con muchos frentes abiertos. Es normal que nos hayamos encontrado en el camino porque tenemos más o menos las mismas inquietudes y hemos coincidido pues en un punto que en este caso sería la recreación histórica que es como Ángel y yo nos conocimos en el grupo de recreación al que pertenecemos ambos del cual, pues mira, ya os enseñamos la camiseta que tenemos aquí que la tiene él también. El grupo es Barking Orients, estamos en Barcelona en el barrio de Sants, en Nostra France y nos dedicamos a la recreación romana, en este caso en tiempos del emperador Trajano aunque podríamos ir un poquito hasta tiempos de su sucesor de... ¿eh? Se me ha ido. Trajano... Adriano. Adriano, correcto. Adriano. Y en tiempos de Nerva, o sea que teníamos ahí una horquilla temporal de la dinastía Antonina, de los primeros años de la dinastía Antonina y tenemos pues varias ramas de investigación de las cuales os hablaremos más adelante. Entonces, como veis, el nexo de unión entre Ángel y yo fue la recreación histórica, el tema precisamente del que venimos a hablar hoy. Hoy os hablaremos o os haremos una primera introducción porque la intención que tenemos con estos directos es acercaros un poquito más al mundo de la recreación histórica que lo comprendáis, que os guste y si os despertamos el gusanillo y os animáis a participar en un grupo porque sois apasionados de la historia, pues oye, bienvenido sea. Esperamos ser el detonante que os se lleve a enrolaros en un grupo de recreación porque, a ver, nuestro grupo es también polipatético porque tocamos muchas ramas, muchas disciplinas, no solo es la legión, sino que tenemos desde gladiatura, tenemos las ornátriques, que son las chicas que se dedican a maquillar, a peinar, a las dominas, etcétera, etcétera. Tenemos también una rama de investigación de gladiatura, tenemos otra que se dedica a la grimensura, etcétera, etcétera. O sea, que como veis, tenemos un amplio abanico de disciplinas que son atractivas para cualquier público. O sea, que ya sabéis, no hay ni condición de sexo, ni de edad, ni de nada. Solo se hace falta motivación, tener ganas, tener ilusión y venir a aprender porque todos los que estamos allí aprendemos. No somos solo historiadores ni arqueólogos, sino que cualquier persona que le encante la historia pues que sepa que tiene las puertas abiertas de Barking Oriens. Cuando digo Barking Oriens me refiero a los que os coja más cerca. Evidentemente, si vives en Cádiz, pues venir a Barking Oriens pues va a ser un poco complicado. Pero seguro que si indagas y si buscas encontrarás un grupo de recreación, una asociación de recreación que se ajuste un poquito a lo que tú pides porque ya os digo que es un fenómeno que está cada vez más extendido. Bueno, así es como nos conocimos Ángel y yo. Nos conocimos en Barking Oriens. Obviamente, pues nuestros caminos ya iban un poco paralelos y ese fue el punto de inflexión y es verdad que desde ese punto pues todo han sido colaboraciones, todo han sido nos podemos decir que hemos seguido una senda que fortuna nos ha regalado porque nos ha puesto a los dos en el mismo camino y obviamente pues las colaboraciones las hago muy a gusto con él porque tenemos una afinidad bastante importante. Es como si nos hubiéramos conocido otra vida. En la antigua Roma, por ejemplo. Entonces, pues eso sí que es importante. Entonces, Ángel, explícame un poquito tu experiencia. ¿Cómo conociste tú Barking Oriens? Explícales a nuestros oyentes o nuestros seguidores cómo es la experiencia de la recreación. Vamos a hablar, si te parece, como primer punto. Vamos a desarrollar el contacto con la recreación histórica y cómo llegaste. Pues yo, la verdad es que os había visto como actuabais en la Magda Celebratio de Badalona, creo que fue en el 2017, estoy muy seguro, o el 16. También he ido a ver varios grupos de recreación. Me he llegado a ir a recorrer 600, 700 kilómetros para ver, por ejemplo, a los recreadores de Hispania Romana, de la novena hispánica también. En Tarraco tenemos también un grupo muy importante, la séptima Gémina, y siempre he ido a ver estos grupos de recreación. Yo, como te he dicho antes, como soy de Mediterráneo y soy de Badalona, también, soy de Badalona, yo de la misma Badalona, y allí tenemos el museo, y estabais allí en el museo. Y yo en ese museo, os he visto dos veces, allí en el museo este yo fue donde nació mi pasión por Roma, que yo entré en aquel museo y por entonces se podía entrar dentro y se podían ver las ruinas y pisaba por las ruinas. Ahora, por suerte, han puesto unas pasarelas para que no se estropeen. Y yo entré con mi grupo del colegio y toqué una piedra que estaba en una de las calles principales que va de este a oeste que se llama de Cumanus y yo toqué aquella piedra allí, de pequeñito, y entonces tuve la sensación esta de que esto hacía dos mil años que un niño como yo había tocado esta pared. Y entonces eso me hizo enamorarme de Roma. Y pues imagínate el museo, a mí que me gustaba Roma, un grupo de recreación histórica, pues me empecé a interesar por ello. Vi cómo actuabais, lo que hacíais, cómo llamabais la chapa, cómo sufríais con la chapa, que yo no sabía que se sufría tanto. y bueno, al final me convencí, entré en contacto con el imperator, que es el director, nosotros lo llamamos imperator, y vi otra vez en la barquino, la colonia barquino de Ezeis allí, y allí pues empecé a hablar con vosotros, vi cómo trabajabais por dentro, que eso es una de las cosas que la gente no sabe, toda la faena que él se tenía dentro y entonces lo vi y bueno, un compañero tuyo sacó, no te diré el nombre porque no sé si quiere que lo diga, pero sacó una falcata ibérica y me la puso en la mano. No hace falta más ya, ya que el día pues me engañaste del todo, yo ya estaba engañado con las cosas como son. La gente tiene que saber que mi señora, mi señora y yo, estamos apuntados a bajar a barquino Oriens y hacemos 180 kilómetros para hacer las sesiones de entrenamiento y voy y vuelvo y vuelvo y voy contento porque me lo paso muy bien, disfruto mucho porque vivo, porque vivo Roma. El grupo de recreación somos un grupo que somos gente que estamos enamorados de Roma y además vivimos, la vivimos, lo sentimos, sentimos que esto es lo nuestro y por eso lo hacemos también. Hay un trabajo enorme en todos los sentidos. Yo aprendo mucho y como soy profesor he dicho, a mí me motiva mucho aprender y enseñar y en el grupo este se aprende mucho en todos los grupos. Yo hablo de este grupo porque es el mío. Se aprende mucho porque la gente y además intentamos ser siempre muy rigurosos. Siempre hay alguien que pone un pero, siempre hay alguien que dice esto hay que mirarlo si es de verdad, dónde está, dónde hay una epigrafía, dónde hay una figura, en qué columna, la columna terjano, en la columna en Aranquisi, allí en Romanía. Siempre estamos intentando buscar cosas que sean fieles y que sean correctas con la época que estamos representando que como has dicho es el principio de los antoninos, Nerva, Trajano y Adriano. Algunas cosas van un poco más atrás y adelante porque se hacían así en estas épocas. Yo lo hago porque disfruto, porque vivo, porque vivo y lo siento y aprendo, aprendo mucho. Bueno, sí, a ver, realmente lo has definido perfectamente. A ver, una vez empiezas, una vez caes en las redes de la recreación, pues obviamente si eres un apasionado y si lo disfrutas pues es muy difícil salir de ella pese a que detrás de todo acto, de todo esfuerzo, de toda representación pues hay mucho trabajo y mucha dedicación y muchas horas porque realmente lo que no hacemos ni mucho menos es ponernos la chapa e ir a lo loco y hacer lo que nos venga en gusto. No, no, ni mucho menos. Es disciplina, es trabajo, es, bueno, relacionarte con gente también porque realmente somos muchos los que estamos en este grupo, ¿no? Estamos cerca de, no sé si somos cerca de 30 y pico o casi 40 personas dentro de Barking Orient y ya os digo, somos 20, 20 y pico chicos que nos dedicamos a algo que es la legión, la gladiatura, y la grimensura pero también hay muchas chicas, la verdad, evidentemente es fluctuante porque hay gente que por motivos personales pues lo tiene que dejar, por trabajo, por estudios, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que a veces se va alguien pero luego vienen dos más, o sea, que hay como una afluencia continua de público, ¿no? y sí que es verdad que hay cabida para todo el mundo porque tenemos gladiadoras también, o sea, que no por ser mujer te vas a quedar excluida de según qué cosas. Evidentemente, pues, como tenemos ese rigor histórico que es una de las patas sobre las que se sustenta o sobre los pilares sobre los que se sustenta el grupo de Barking Orient, porque ya os lo ha dicho muy bien Ángel, lo que buscamos sobre todo es el rigor, nos documentamos muy bien, investigamos, trabajamos duro, contrastamos información, hacemos debates entre nosotros, podemos llegar a consultar a otras personas porque no tenemos la verdad absoluta, tenemos un estilo de trabajo pero evidentemente siempre intentamos ser fieles o lo más fieles posible a las fuentes. Entonces, obviamente las mujeres no formaban parte de la legión romana, no combatieron en la legión romana y nosotros, pues, no las incluimos pues porque buscamos ese rigor. Bueno, hemos visto también que hay grupos donde las chicas participan y se ponen unas lóricas, totalmente respetable, nosotros no vamos a criticar nunca a nadie porque haga una cosa de manera diferente, ni vamos a entrar en polémicas porque el mundo de la recreación sí que, Ángel estarás de acuerdo conmigo, que sí que compartimos que hay veces que tendríamos que remar todos más en la misma dirección en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y eso sí que es una crítica que hago yo desde aquí como miembro de Barking Orient, que no entramos en polémicas, no quiero ni mucho menos polemizar porque no es mi intención, pero sí que es verdad que es un deporte olímpico siempre criticar lo que hacen los demás y no ver lo que haces tú mal. Entonces, hay que ser sobre todo humilde, hay que ser autocrítico y hay que pensar que uno no tiene la verdad absoluta porque estamos hablando de una época de hace 2.000 años, entonces no todo lo que encontramos es los libros, no todo lo que sale en las fuentes es verídico, entonces tenemos que aprender también a tener un poquito de mano izquierda e improvisar. Entonces, desde aquí, pues yo también hago un llamamiento a los grupos de recreación de época romana y en general a todos los grupos de recreación de esta disciplina tan maravillosa, por favor, seamos humildes todos y esforcémonos, trabajémonos y consultémonos entre nosotros cuando haya una duda, ¿no? No pongamos mal al otro porque hace una cosa que le hace diferente a cómo lo hago yo porque a lo mejor yo no tengo la verdad absoluta. Entonces, sí que quiero hacer esta crítica en general al mundo de la recreación porque existe, porque sé que hay mal rollo entre muchos grupos, que hay mucha gente que quiere siempre tener la razón y aquí no se trata de eso, de tener siempre la razón, de investigar, de investigar, de aprender y de compartir. Entonces, yo esta es mi crítica. No sé, Ángel, tú en el tiempo que llevas en la recreación si te has dado cuenta de este pequeño detalle. Pequeño detalle, no, sí. La verdad es que hay gente que critica demasiado y se mete demasiado en lo que hacen otros grupos. Yo nunca veo mal lo que hacen otros grupos. Yo si el grupo intenta, vamos a, si es un grupo de recreación que intenta hacerlo bien, yo no tengo nada que decir. Otra cosa es que sea un grupo que se viste y se disfraza. Pues entonces, yo tampoco opinaré, pero no lo consideraré un grupo de recreación. Pero eso es un grupo de recreación que lo intenta dentro de sus limitaciones, intenta averiguarlo, intenta hacer. Cada persona tiene su manera de ver. Hay infinidad de cosas que no tenemos ni idea. Hay mucha gente que se toma, por ejemplo, al 100% de la letra lo que dicen los textos clásicos. Por ejemplo, y los textos clásicos la mayoría son campañas políticas del mecena, del que le ha pagado a este poeta o a este escritor. Y hay que ser un poco, hay que ir con un poquitín de cuidado. Yo que intento estudiar mucho a lo que te gusta a ti mucho, no que digo, a los olvidados. La gente del pueblo, no sabemos cómo vivía la gente del pueblo. Estamos hablando de una de las civilizaciones más importantes que ha tenido el Mediterráneo, por no irnos fuera de aquí, y no somos capaces de saber cómo vivía el común de los mortales. Y no podemos ser tan cerrados de decir, esto era así. No lo sabemos. Y no sabemos cómo, nosotros en el mundo militar, cuando hacemos recreaciones, una cosa tan básica que se hacía en Roma, que era una mutación en primer lugar de las líneas de batalla, no sabemos cómo se hacía. Nadie sabe cómo se hace. Y todos los grupos de recreación intentamos hacerlo con la mejor intención del mundo, viendo los pros y los contras de cómo lo hacemos cada uno, y optamos por la mejor opción, y con la mejor opción que creemos que es. Pero yo tampoco sé si cómo lo hacemos nosotros es como lo hacían. Y tampoco sé si lo hacían siempre igual. O si el Alegio, yo qué sé, el Audiátrix lo hacía igual que el Alegio I Itálica. Yo tampoco lo sé. Porque igual el Pilus Primus o el prefecto del campamento decía, no, a mí no me gusta así, quiero que se haga de otra manera. Y tampoco lo hacían todos igual. Con lo cual, a veces hay discusiones, yo huyo siempre de estas cosas, porque no me invito. Pero a veces da un poquitín de cosa ver cómo la gente se enfrenta. Igual es que somos así y nos enfrentamos por cualquier cosa. Bueno, tenemos ya algunos comentarios más. Tenemos a Juanito Gordito, que nos dice, hola, buenas tardes, vamos a pasar una buena tarde. Esperemos que sí, ya lo estamos haciendo, ya estamos pasando una buena tarde. A Gerión de Contestania, hombre, amigo, ¿qué tal? A Viquendi, hoy cubría, a uno de los, del alma mater de la Biblioteca Perdida, que también nos está siguiendo. Gracias, Viquendi, por unirte a esta conferencia. Bueno, ha dicho que va a hacer recados y a ver si no tarda mucho en volver para escucharnos y criticarnos, junto con Gerión. Gracias, Viquendi, hombre, siempre tan majo tú, ¿eh? Mónica Hidalgo también, nos dice que por fin. También a Raona Romana, a Frances Sánchez, que está también al otro lado, que nos saluda y que está esperando que empiece la charla también. Ya este comentario es de hace un rato, ¿eh? También tenemos a Esther Muñoz, que nos saluda, a Francisco Javier Vallinoto, que nos da también las buenas tardes, Fernan, Fernan Sayán, que es un compañero nuestro de Barking Orients, que también nos da el saludo romano, nos hace el salve y nos está también siguiendo. Encantado de que estés por aquí. Bueno, Víctor Campano también nos saluda y que se une al directo. O sea que Ángel, tenemos ya bastante gente que nos está escuchando, ahora son 17, bueno, iremos, vemos que el número va siendo un poco fluctuante, después de haber hecho esta pequeña crítica constructiva, a ver, no queremos tampoco ni pretendemos que la gente se ofenda por lo que hemos dicho, simplemente constatamos una realidad que hemos visto los que llevamos pues cierto tiempo en el mundo de la recreación, el que diga lo contrario miente o se miente a sí mismo, eso es una cosa clarísima, lo del tema de la información de las fuentes clásicas pues me reitero lo que dice Ángel, realmente es muy difícil encontrar información fiable sobre tácticas militares romanas es muy escasa, entonces obviamente cada grupo intenta hacerlo lo mejor que sabe o como él cree que se debería hacer, todo esto se tiene que compartir en vez de criticar como lo hacen los demás y evidentemente las fuentes clásicas siempre han sido partidistas pues como lo son en la actualidad, realmente no nos vamos más lejos, no hay que comparar las cosas de ahora o no se diferencian mucho las cosas de ahora que hace 2000 años, entonces cuando critican a Calígula o a Nerón y dicen que fue un incendiario y que quemó Roma pues a lo mejor hay que analizar un poquito con detalle si eso tuvo o pudo ser o no pudo ser así o si el que lo escribió era contrario a Nerón, a la familia imperial y era prosenatorial, entonces esto siempre hay que cogerlo con pinzas. A ver, he hecho este primer análisis sobre el mundo de la recreación, ya nos ha hablado Ángel un poquito sobre él, nos ha dicho cómo llegó a Barking Orients, cómo llegó al mundo de la recreación y ahora hemos hecho una pequeña pincelada sobre este aspecto podríamos decir más mejorable de la recreación histórica aquí en España, si te parece pues pasamos a hablar un poquito sobre el tema de nuestros libros, en este caso de la aplicación o del beneficio de la influencia en lo positivo que hemos hallado como autores y como escritores de novela histórica ayudándonos de esta pata, de este pilar que para mí es fundamental y que siempre lo he explicado y siempre me gusta dejar constancia de ello porque también el título de la conferencia o de la charla de hoy venía un poco dado por la recreación histórica y la influencia sobre los que nos dedicamos a la narrativa histórica. Entonces, yo siempre lo he defendido. La recreación histórica o hay una, en mi caso particular, Ángel, y a los oyentes también que lo entiendan, yo escribí mi primera novela, Misiva de sangre, antes de dedicarme a la recreación. La segunda, El enemigo interior y la tercera, La sombrera de la conjura dedicadas a tiempos de Augusto esta, ya las escribí cuando yo ya formaba parte de un grupo de recreación. Entonces, eso me aportó, podría decir, una visión totalmente diferente de lo que me podía transmitir un libro o una fuente de consulta. Entonces, yo debo decir que como escritor de novela histórica sí que me ha ayudado mucho la recreación porque me ha ayudado a experimentar, ¿vale? Que es una de las claves importantes que siempre defendemos en Barking Orients que es el experimentar, el probar, el palparlo en tu propia piel, experimentarlo y que la gente no solo que lo vea sino que lo pueda tocar, que lo pueda, porque ya hablaremos más adelante que tenemos también una línea de investigación que es la línea de la divulgación a centros educativos donde hay alumnos que vienen, que prueban, que manusean, que palpan y que se lo ponen encima o se ponen encima una armadura que eso es una cosa súper importante porque no es lo mismo verlo que ponérselo y experimentarlo. Siempre yo pienso que es una de las claves de la recreación histórica. Entonces, hasta que tú no te pones una lórica segmentata o una lórica amata encima pues no te das cuenta realmente de lo difícil y de lo duro que era ser legionario. Entonces, mi primera novela y mi segunda novela ya se puede apreciar esa diferencia y esa diferencia es el hecho de que yo como escritor he experimentado esas, podríamos decir, esas situaciones que hacen que yo pues mira pueda tener otro punto de vista. No sé, Ángel, explícame tu visión, tu experiencia, si coincide conmigo o si yo voy equivocado porque a lo mejor es una apreciación mía o una ilusión que ha generado mi mente, ¿no? No, no, vas totalmente correcto. Yo, ya lo he dicho antes, vuelvo a insistir, soy profesor de taller y yo a mis alumnos les enseño viendo, tocando y sintiendo. Ellos tienen que tocar. Si no tocan, si no tocan, no experimentan. Y yo no puedo hacerlo de otra manera porque no sé hacerlo de otra manera. Y si yo quiero que mis alumnos aprendan tocando y viviendo y sintiendo, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo para aprender tengo que hacer lo mismo. ¿Y cómo aprendo? Pues en un grupo de recreación. Y es cierto, yo ya estaba cuando acabé de escribir el primer, no lo había acabado el primero, ya me introduje en el primer en Barquín Oriente, y bueno, fue naciendo, fue casi a la par, ¿no? Y sí que es cierto que tienes que empatizar. Una de las cosas del sentir es empatizar con la persona, con el personaje que tú tienes. Hasta que tú no te pones una galea, un casco, tú no te da la sensación de cómo está esto allí puesto, o hasta que tú no coges un scooter a una altura determinada, tú no te das cuenta de lo que se cansa este hombre, o qué es sentir el ruido alrededor tuyo. Si tú, yo para describir, por ejemplo, que un hombre está enamorado de una mujer, no me hace falta a mí lo romano porque yo lo vivo. Se te ha ido la conexión de la cámara, Ángel. ¿Sí? Bueno, vamos a arreglarla. A ver si puedes recuperar ahora, perfecto. Pues esto, yo ya, la experiencia que tengo en mi mundo normal, no necesito nada de esto, pero en el caso del mundo romano, hace dos mil años, sí que lo necesito. Y por esto necesito Barquino. Yo muchas veces estoy haciendo entrenamiento y este entrenamiento lo vivo y lo siento y después lo puedo explicar, que es lo que dice Sergio. Luego lo puedo explicar en las páginas de mi libro porque sé lo que duele la mano y sé lo que siento cuando voy en formación con mis compañeros. Y esto es importantísimo porque si no empatizas es muy difícil, es muy difícil poder explicar luego. El primer libro mío está explicado en primera persona y esos sentimientos los tienes que tener porque si no los tienes como los explica. Y esto Barquino yo le doy a Barquino lo poco que sé pero él me da a mí más. La recreación nos da mucho en el mundo de la literatura. Yo creo que es básica. Hay cosas que si yo no estuviera en Barquino probablemente no las podría haber escrito. Todo lo que se siente en batalla, todo lo que se siente con tu compañero al lado, los espacios, cómo no te enteras de lo que está pasando dos hombres más a la derecha o dos hombres más a la izquierda porque tú estás concentrado con lo tuyo y los oficiales tenéis que estar metiéndonos un poquitín por nuestro sitio. Esto yo no lo sabía antes de estar en Barquino y ahora sin embargo lo sé y esto lo he expresado en la literatura de mis libros. Esto es básico. Yo necesito esto, lo mismo que mis alumnos, ver, sentir y tocar y esto es Barquino, ver, sentir y tocar y esto es la recreación. Bueno, entonces coincidimos bastante en el tema de la experimentación a la hora de trasladar luego los sentimientos, las emociones, las sensaciones que es muy importante trasladarlas luego a nuestras novelas. Entonces, vuelvo a hacer un llamamiento. Realmente yo he leído muchísima novela histórica, he leído muchos autores de los cuales pues seguramente todos vosotros pues seguramente os habéis empapado también. Yo soy un devorador de la novela histórica antes de meterme en la aventura de redactar y de lanzarme un poco a la palestra ya tenía un bagaje bastante importante de lecturas. Evidentemente, entiendo que la mayoría de los autores que han escrito se han basado en fuentes, en documentos clásicos, en estudios modernos, en investigación pero ya lo hemos dicho antes que las fuentes clásicas o las investigaciones modernas a veces carecen de algo muy importante y eso tan importante de lo que carecen que nosotros tanto Ángel como yo coincidimos por lo menos en lo que llevamos aquí a hablado la experimentación es un factor clave. Entonces, os lo queremos transmitir y queremos también invitaros a que leáis nuestras novelas en este caso porque quizá veis o detectáis una manera diferente de redactar aunque seamos más buenos o más malos porque realmente luego cada uno pues tiene un talento o tiene una virtud sabe escribir mejor o sabe escribir peor. Pero sí que es verdad que la experiencia podríamos decir la vivencia de haberte puesto una lórica de haberte puesto un galea de haber llevado un escutum de haber tirado un pilum de haber formado de haber escuchado dentro de una formación las órdenes que te da un oficial que te den un cazo con el colawitis o que te den un golpe con el ástile porque no te estás enterando pues es realmente lo que vivía un soldado. Entonces, nosotros por fortuna por suerte y lo digo así no tenemos un enemigo delante de germanos un grupo de germanos de galos de dacios etcétera etcétera de persas que nos quieran matar que nos quieran liquidar entonces no somos capaces de experimentar esa sensación de miedo o de terror o de pánico que podía sentir un legionario cuando estaba a punto de entrar en combate entonces esa sensación ya digo yo que por suerte no la podemos experimentar no se la cambiaría a un legionario del siglo II tampoco no querría estar en su piel porque evidentemente debía ser una situación bastante complicada pero sí que podemos aproximarnos a la sensación de estar dentro de una formación táctica o cuando los compañeros que se dedican a la gladiatura combaten sí que pueden acercarse a la sensación de un combatiente que estaba pues luchando por su vida o dándolo todo en la arena cuando podía en cualquier momento ser abatido y pasar a mejor vida irse al reino de Plutón irse al inframundo y bueno pues yo lo entiendo y lo veo pues como una herramienta muy 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 potente pero no sólo para el escritor sino también para los particulares que quieran experimentar y que quieren aprender por eso desde aquí la intención del programa de hoy este primer contacto que hacemos a través de Facebook Live con vosotros era explicaros lo bueno hemos empezado hablando de lo malo de la recreación en el sentido de esa pequeña crítica que hemos hecho pero sí que es verdad que comprenderéis que eso es lo único malo que vamos a sacar todo lo que podemos aportar en la charla de hoy va a ser positivo y nosotros desde nuestro punto de vista como escritores pues ya os digo yo pienso que es una herramienta muy potente que deberíamos usar no estoy diciendo que ahora todos los autores de novela histórica de época romana se pongan en una formación romana se pongan en una lórica segmentata experimenten las formaciones o el que recrea o el que escribe sobre edad media que se ponga una armadura de caballero ni el que escribe sobre la España del siglo de oro se vaya o se enfunde en un grupo de recreación que se dedica a los tercios no estoy diciendo eso tampoco simplemente estoy diciendo que es una herramienta muy potente de divulgación y de aprendizaje entonces eso es lo que nosotros como escritores podemos dar como un plus de calidad a las novelas porque realmente lo estamos viviendo y simplemente es explicar lo que tú has vivido o lo que tú has experimentado en ese momento ¿no es así Ángel? Sí, sí tal como lo dices piensa que son detalles como por ejemplo cómo ponerte cómo atarte una lórica segmentata si tú no lo experimentas cómo coger el pilum cómo coges cómo lo coges cómo pones el pila en posición de lanzarlo esto si no lo experimentas no lo sabes cómo sacas el gladius qué dificultad tiene cómo tienes que poner la mano cuando te pone las caligae las botas militares te roza el cuero no te roza te tendrás que poner algo para que no te roce son tantas tantas el escudo cómo poner la mano para aguantar el escudo esto si no vas en un grupo de recreación no lo puedes vivir no lo puedes sentir y no lo puedes tocar cuando estamos los compañeros vistiéndonos para la actuación el compañerismo que hay ahí que es prácticamente el compañerismo que había en la legión cuando un compañero le ayudas a ponerse a vestirse y le miras si tiene las correas bien puestas le ayudas a ponerse el kingulum uno al otro el otro al uno mirándole como si le queda bien el casco la galea si le todo estamos es un conjunto y luego cuando salimos a hacer la recreación evidentemente no es una guerra pero nosotros nos ponemos en esta la cabeza de un legionario y estamos allí evidentemente sin enemigo solo falta ir bien enemigo pero delante del público yo cuando estoy allí lo vivo yo no soy capaz 35 años que llevo leyendo libros y casi 4 libros escritos yo no soy capaz de encontrar palabras para describir cuando estuvimos en terraco vivá y salimos allí a los campos de Marte detrás nuestro estaban las murallas evidentemente las murallas no son las originales pero las piedras megalíticas las de abajo si que eran las que puso Ceneo Ecipión y Publio el padre del africano esto el que quiere la historia el que vive la historia es que que más puede vivir que esto esto te lo pierdes si no lo tocas vestido de legionario pasando por esas calles como pasaron miles de legionarios la larga historia de Tarraco o o mismo Baitulo también que es mi ciudad de nacimiento estas cosas tú las sientes las notas y las puedes expresar después porque es que las estás viviendo el hecho de poder describir como yo le pongo o como ayudo a un compañero a ponerse una lórica si tú no estás en un grupo de recreación que lo hace ¿cómo lo vives? es que si nadie lo ha visto no lo podemos ver de otra manera vuelvo a repetir lo mismo que dices tú que es mi opinión y mi manera de ver las cosas y yo lo necesito para poder explicar y para poder sentir lo que explico es un detalle como se acordan por ejemplo primer día cuando me pusisteis cuando me tuve que poner las calidades no sabía anudarme es una cosa parece una tontería el primer día que fue la primera actuación que hice con vosotros cuando me vistieron de senador con mi con mi toga la de clavia que era el que mandaba era el nuevo y era el que mandaba esta sensación que tienes de andar con la toga esto como si no estás en un grupo de recreación no lo puedes vivir y luego nosotros que además tenemos la afición de escribir pues todo esto fluye yo muchas veces que estoy escribiendo lo que le está pasando a mi protagonista en este caso ver a Lindum y estaba yo podía estar dentro de ese casco porque he estado dentro de un casco y podía estar prestando atención a lo que tenía delante porque me ha pasado y cuando mi protagonista miraba y no sabía lo que pasaba yo a veces me pasa lo mismo mis compañeros se mueven yo no he oído las órdenes porque no se pueden oír porque estamos haciendo ruido todos porque la chapa hace ruido el círculo uno hace ruido las caligas tienen abajo clavos y hacen ruido y no oigo y me pierdo y no sé y tengo que estar observando todo el rato a mis compañeros esto si no lo vivo como lo describo igual yo estoy un poco condicionado a que como soy profesor de talleres necesito vivir sentir y tocar pues tengo que vivirlo así yo no sé vivirlo de otra manera igual otras personas pues tienen otra otra manera de ver el mundo y son capaces de hacerlo yo sería incapaz y los grupos de recreación poner las cosas que pongo o al menos yo no lo veo de otra manera Muy bien Ángel me parece una observación desde la experimentación eso es lo importante de todo esto ¿qué te parece si respondemos a algunas de las preguntas que veo que ha animado un poquito al personal y han respondido vamos que estaban ahí como bestias sedientas ¿te parece si miramos un poquito los comentarios desde el que he puesto yo desde el que he puesto venga gente animaros con las preguntas que estábamos aquí para vosotros venga yo te formulo alguna venga Ángel la primera Juanito nos dice a mí siempre me ha llamado la atención cómo conseguís la ropa las armaduras las espadas y los escudos él nos pregunta ¿los hacéis o los compráis? ¿qué le decimos a esto Ángel? nos compramos pero a tiendas especializadas en recreación y somos muy exigentes con el producto si no si no nos convence enseguida rechazamos hay varias casas tenemos dos o tres personas que saben lo que hacen en el grupo y se encargan de esto pero es todo tenemos que intentar no siempre se puede pero que sea si es posible como se hacían antes no puede ser porque no tenemos ahora los materiales que había antes pero todo lo que puede ser es igual el mantenimiento lo hacemos igual pasando aceite y raspando que esto ya hablaremos más adelante pero sí, sí lo compramos casi siempre ahora tenemos uno de los proyectos que tenemos en la forja y nos estamos haciendo algunas cosas que esto es fantástico desde aquí le lanzamos un saludo a Cristian a Cristian Gaona que es nuestro investigador principal de la línea de forja que está haciendo algunos productos elaborados el mismo al estilo también del momento y sí que es verdad que ese material obviamente cuando se rompe cuando se estropea pues hay que repararlo hay que hacer un mantenimiento y hay algunas piezas pues que sí que nosotros nos las construimos pero evidentemente hay que buscar tiendas especializadas tiendas de material con rigor piezas hechas a mano y que obviamente pues buscamos que tengan una calidad mínima y una referencia de calidad otra pregunta Víctor Campano nos dice por eso los legionarios tenían tanto tiempo de entrenamiento diario para poder aguantar durante bastante tiempo y no por protegerse ellos con el escudo sino por proteger al compañero ¿qué les decimos Ángel? pues que es más de lo que piensa es exagerado los tiros los reclutas de novatillos los pisoños entrenaban dos veces al día y los veteranos una o sea una quiero decir toda la mañana eran bestias no yo creo que eran todos manetonianos atletas pensad que no vamos a ver entre esto pero hacían 30 kilómetros con 30 kilos encima y luego se enfrentaban a quien fuera y le ganaban espectacular nos saluda Mercedes desde Mendoza desde Argentina ¿qué tal Mercedes? encantados de tenerte por aquí ya hace un rato que estás siguiéndonos un saludo te has podido conectar no sé qué hora será allí pero espero que por lo menos será mediodía aquí es por la tarde espero que sea mediodía que todo vaya muy bien Mercedes y que disfrutes Fernan nos dice ¿qué mejoras creéis que se podrían aplicar para aumentar el realismo en las recreaciones o en los entrenos? Fernan es compañero nuestro es un quenturio es uno de los quenturios ya nos está poniendo en un aprieto ¿verdad Ángel? ya nos está haciendo aquí una pregunta trampa ¿le respondes tú? sí yo puedo responderle muy fácil a Fernan sencillamente para mejorar tenemos que escucharle a él que tiene muchas ideas no hace falta nada más que escucharle tiene muchas ideas y de las 200 ideas que tiene 20 son buenas como todos yo de las 200 ideas que tengo ninguna es buena porque no tenemos su experiencia en este sentido y es escucharle y siempre propone y hacer es difícil es difícil aumentar el realismo yo creo que lo hacemos bastante real nosotros aumentarle somos un grupo bastante exigentes y lo hacemos bastante real aumentarla yo os vuelvo a repetir le echo la flor porque se la merece cuando escucharla él cada vez que entrenamos que aporta y aporta y aporta y aporta y quiere hacer es bastante importante sí la verdad es que los entrenamientos también son duros repetimos reinsistimos se va se va incorporando gente nueva entonces no siempre a todos los entrenamientos podemos ir todos entonces lo que sí que se trata de hacer un inciso en trabajar todo lo que ya tenemos por la mano e ir incorporando pues nuevas ideas y bueno de lo que vamos investigando de lo que vamos viendo en otros grupos y de lo que vamos moldeando a nuestro estilo de trabajo entonces no siempre se trata de aplicar las 200 ideas de golpe como dice Ángel porque normalmente si tú acumulas demasiado trabajo como dice Ricard nuestro imperator el que mucho aprieta poco abarca entonces hay que ser un poquito selectivo e ir incorporando pues pequeños detalles e innovaciones puntuales para ir mejorando pero claro hay que aprender y hay que refrescar porque también es que se incorpora mucha gente nueva y toda esa gente nueva que se incorpora se la tiene que enseñar desde cero entonces no es lo mismo una persona que lleve 5 años haciendo lo mismo que una que lleve una semana y que encima le bombardees con nuevas ideas entonces esto es importante más vale consolidar lo que ya tenemos aprendido y poco a poco ir innovando no sé si hemos respondido a Fernan pero seguro que cuando nos veamos en la próxima reunión o nos pega un cazo y nos hace marchar o lo entiende perfectamente bueno nos dice Gerión que si nos hemos atrancado en algún momento en nuestras novelas y no veíamos y no veíamos cómo continuar a ver yo te respondo que sí que muchas veces que eso suele suceder entonces hay que dejar reposar el producto dejar el caldo que repose y de un tiempo lo que sea no sé a mí me ha sucedido que en ocasiones no sabes por dónde continuar la trama o te quedas bloqueado y no te ve las musas en ese momento no están por ti entonces sí que es verdad que necesitas apaciguar relajarte desconectar poner tu mente distraerla en otros temas y luego las musas vuelven a ti solas ¿no es así Ángel? ¿a ti te ha sucedido esto? A mí la verdad es que normalmente cuando empiezo el libro ya lo tengo bastante cerrado seguramente porque al ser de la parte técnica pues todo lo planifico mucho y lo tengo bastante cerrado alguna vez y algún día sí que te sientas y te cuesta más decir un apagón decir un apagón y voy a estar dos semanas sin escribir esto no he tenido esa sensación un día dos días esto sí que sí que me ha pasado pero mucho tiempo más no lo planifico mucho y antes de ponerme a escribir normalmente ya tengo toda la historia cerrada no soy capaz de hacerlo de otra manera yo antes de empezarlo lo tengo bastante cerrado lo que sí que lo que yo hago enriquecimiento cuando tienes que enriquecer y tienes que hacer cosas ahí sí que me atajo un poquito más porque necesitas lo que dice Musa necesitas inspiración y a veces no hay días tan inspirados pero normalmente sentarme y no poder escribir tampoco voy a una parte de la novela a la otra más atrás más adelante me pasará porque esto es una cosa que nos pasa a todos y empezaré a hacer más cosas y al final pues seguro que pasa porque es habitual en día te sientas y no estás preparado pues a otra cosa y realmente también es verdad que dedicamos muchísimas muchísimas horas a la documentación en la investigación o sea que hay muchos días que estás parado realmente no escribes lo que es novela sino lo que estás haciendo es investigar estás documentándote estás intentando encajar por ejemplo tú ponte que estás relatando una batalla y oye me entras a un punto donde tienes que explicar una formación pues que vas te documentas bien yo no voy a inventarme una formación lo que voy a hacer es documentarme buscar en fuentes tratar de explicarlo organizarme entonces muchas veces no todo es seguido no todo fluye no todo es seguido y a veces pues sí que necesitamos una documentación una investigación previa y eso pues requiere horas y horas la novela histórica lo que sí que tiene es que tiene parte de ficción pero obviamente tiene una parte de contexto histórico y de rigor que es lo que buscamos tanto en Barking Orients como en cuando escribimos ¿no es así Ángel? Sí, sí es lo que has dicho yo normalmente los libros como más o menos la historia la tengo cerrada pues igual empiezas por cinco sitios y quedarme atascados en cinco sitios es difícil pero que normalmente siempre estás mirando investigando intentando confirmar algún dato luego te pasa que tienes tres confirmaciones diferentes del mismo dato y tienes que intentar confirmar más y sí, sí como dices es mucha investigación y a veces estás investigando tres días para un párrafo y es así pero bueno aprendes Hacemos un par de preguntas más y seguimos un poco charlando Ángel mira por ejemplo nos pregunta Alin Ilescu que qué opinamos sobre el libro No venimos del latín yo no puedo opinar porque no me lo he leído entonces no puedo opinar sobre lo que no me he leído no sé si Ángel tú te lo has leído No, no yo tampoco me lo he leído no estoy ahora tengo mucha faena y para no puedo el último libro que sepas que el último libro que he leído para divertirme es el tuyo Sergio ¿Cuál de ellos? para divertirme el de heredero heredero de Roma es el último Hazme un poco de promoción hazme un poco de spam ¿qué tal? ¿qué te ha parecido? Está bien bien, bien, bien ya te digo es una época que desconozco bastante esta época de los inicios del imperio de Oriente y me gustó bastante ya te dije que como yo soy una persona que cree que el amor lo abarca todo me quedé un poquitín la única crítica tampoco es crítica la única cosa es que yo quería un poquitín más de amor ahí pero bien, bien la verdad es que disfruté bastante me lo acabé rápido me lo puse me lo acabé rápido y lo disfruté lo demás todo lo que hago es investigar investigar ensayos 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 a veces aburridos buscando un dato que no encuentras y acabas y acabas el ensayo y no encuentras el dato o no te convence porque a veces tampoco estás muy seguro lo que hablábamos de la fuente hay que cogerlo muchas veces con pinta y como no me convence pues lo desecho y a otra cosa Bueno, pues lo que me alegro que te gustase ese primer ensayo esa primera parte de la saga Renovatio Imperi de Herederos de Roma ambientada en época de Justiniano que os avanzo y os aviso que está en promoción durante todo el tiempo que dure el confinamiento lo podréis encontrar por 2.99 en versión digital Herederos de Roma y Misiva de Sangre y para los que os quedéis con las ganas después de Herederos de Roma como Ángel pues sabéis que tenéis aquí la segunda parte la continuación de Herederos de Roma es Águilas en África la segunda parte de Renovatio Imperi que la podéis encontrar también en Amazon en versión digital y en versión papel ya sé que ahora los repartidores pues van un poco más de cublo y los pedidos llegan un poquito más tarde pero sepáis que tenéis esta segunda parte la continuación también disponible para haceros con ella en este confinamiento que va muy bien siempre aprovechar para leer sobre el libro sobre no venimos del latín pues lo siento Alin no podemos darte respuesta pero lo anotamos y parece ser que por lo que nos dices puede ser bastante interesante lo anotamos y lo añadimos a esa lista larga de lecturas que cuando tengamos tiempo por placer pues podremos leer si es que tenemos tiempo para leer por placer porque muchas veces nos cuesta una barbaridad porque tenemos muchísimo trabajo de investigación y tenemos que recurrir a fuentes y a manuales de historia que son un poquito más tediosos que las novelas o los libros más divulgativos nos dice Juanito ¿las órdenes las hacéis en latín? pues sí las hacemos en latín las explicaciones no las hacemos en catalán cuando estamos en cataluña o en castellano cuando vamos al resto de España y normalmente pues si las hacemos todas en latín los oficiales las saben en latín las dicen en latín y bueno tenemos nuestro modelo nuestra manera peculiar que evidentemente pues cada grupo de recreación a lo mejor lo hace de una manera diferente no quiere decir que sea la correcta porque ya os hemos dicho que información sobre esto es bastante escasa hay muy pocos datos entonces aquí depende un poquito también de la improvisación del grado de sabiduría de cada uno y del consenso que se llegue dentro de las estructuras directivas del grupo entonces sí que es verdad que se hacen en latín son órdenes muy básicas pero que las explicamos también también las explicamos para que el público cuando asiste a un evento pues que sepa a qué se refiere cada una de esas de esas órdenes importante el rigor el rigor si estamos representando el mundo romano pues lo haremos en latín nos dice también Juanito si requeríamos la comida por ejemplo las tiras de carne seca pues no eso no yo soy vegano entonces yo la carne seca no me la comería pero es verdad que Ángel la ha probado porque en uno de los eventos que hacemos que es el Las Barkino Colonia Romae que es el evento que hacemos nosotros en Sanz en nuestro punto o nuestro cuartel general pues allí sí que se hace un especial de comida romana no Ángel tú lo has probado explícanos ¿qué tal es? Sí, sí la probé ahora exactamente no me acuerdo muy bien pero era algo de higos con cordero y no me acuerdo es una cocina bastante especiada al menos yo la encontré así es difícil lo de la comida en las recreaciones porque no podemos encender fuego por una cuestión de seguridad y sin fuego no se puede hacer comida y es complicado este tema pero sí yo la probé y habría en todo caso tú eres vegano pero puedes tortas de trigo te puedes hacer muchas variedades de trigo y centeno para que vaya variando pero no no podemos por una cuestión sencillamente de que no se puede encender fuego y necesitaríamos encender fuego y es imposible donde actuamos hacerlo bueno dejamos un poquito aparcadas las preguntas porque si no nos desviamos un poco del tema nos queda un ratito todavía seguiremos hablando si te parece Ángel pues pasamos a hablar ya que hemos hablado de la aplicación en el campo narrativo y el uso que le damos nosotros desde la perspectiva de escritores a la recreación pues hablamos un poquito sobre las diferentes secciones o las disciplinas áreas de investigación que llevamos en Barking Orients obviamente todos ya os hemos hecho una pequeña introducción ahora si te parece podemos ir pasando algunas fotografías de las que tenemos disponibles para que el público los asistentes pues se ilustren un poquito y que den un poco bueno que vean más o menos las líneas de investigación que las hemos dividido os hemos agrupado estas fotografías por por líneas para que entendáis que ya os lo hemos dicho antes que Barking Orients no solo toca la legión sino que tenemos muchas muchas disciplinas y cada vez son más las que van entrando como la que ha definido muy bien Ángel antes que hace Cristian que es el tema de la forja la forja que es una cosa muy muy importante pero que también tiene sus limitaciones por el tema del fuego los permisos etcétera etcétera porque es complicado introducir este este podríamos decir este este elemento a ver os enseñamos la primera fotografía donde veis pues un grupo de legionarios en formación con el córnicen que es el músico como veis en primera línea con el vexilifer que es el que lleva el vexilum de la corte y detrás pues la línea de legionarios en posición de descanso una la mayoría como veis nosotros representamos la época de Trajano la época de los principios de la dinastía Antonina y en ese momento pues estilaba la armadura que más estilaba era la lórica segmentata la armadura de segmentos pese a que el vexilifer pues como veis lleva una lórica mata una lórica una armadura de anillas que era bastante diferente pero como veis la estructura de los legionarios es básicamente la misma incluso el músico como llevaba pues una especie de espinillera para proteger la la pierna derecha que avanza con el escudo ¿vale? otra fotografía que veis aquí que esta es cuando estuvimos en el natalicio del águila en León y veis la formación desde dentro no sé si os sonará ese que está en primera línea sonriendo que es normal que cuando no tienes que combatir con una tribu de germanos o una tribu de heracios pues que sonrías la vida es más sencilla la vida es mucho más fácil creo que tenéis el sagum así que haría frío ¿no León? correcto sí ahora iba a decir el tema del sagum el sagum es esa especie de capa que llevan ese legionario que está en primera línea pues esa por el tema del frío para protegerse un poco en los climas más podemos decir más austeros más complicados más húmedos el sagum era una capa que llevaban los legionarios para ponerse y para cubrirse en situaciones un poco adversas climatológicamente hablando pasamos a la siguiente Ángel y la explicas tú sí esta es una foto espectacular este es el áquila el objeto más preciado de toda la legión si fuéramos legionarios romanos sería muchísimo más importante que cualquiera de nosotros eso es es más sería más importante que todos nosotros en estas últimas actuaciones he tenido el honor de portarla de tener el áquila de hecho tú me llaman ya últimamente acuílifer pero es el objeto más sagrado al cual se venena se le ora se le reza se protege se limpia se cuida es el águila es la legión y la legión es el águila y no se puede abandonar en ningún momento y está en un lugar sagrado que siempre guarda esta foto es espectacular esto es el campo de Marte en Tarragona y es un un ecuite repeliste y es espectacular yo se me pone la piel de pollo cuando me acuerdo de esta formación donde la hicimos como aplaudía al público porque nos salió muy bien estaba todo el grupo muy concentrado y justo en esa dirección están moviendo las murallas de Tarraco que es espectacular si la gente puede ver el escudo como protege y no deja ni una ni una brecha al enemigo claro Ángel aquí la gente se tiene que hacer a la idea de que esto era una centuria de 80 hombres y si era una cohorte entera eran 480 hombres haciendo esto entonces imaginados si los que éramos ahí que éramos 20 teníamos esa perspectiva o esa imagen imagínate una legión completa o una cohorte entera o una centuria ya la imagen tenía que ser impactante espectacular vivirlo desde dentro es espectacular y verlo desde fuera yo imagino que tiene que poner los pelos de pollo como dices tú Sí, sí esta otra es cuando colaboramos con la séptima gémina en Tarraco también en los campos de Marte y es una aproximación a abrir en teoría un muro algunos legionarios entrarán por dentro con una dolabra con una especie de pico para atacar en lo que hablábamos de la recreación estás aquí dentro con el escudo arriba y te tienes que mover y el hombre de al lado lo tienes pegado y te tienes que desplazar y tienes que defenderlo tienes que vivirlo yo os aconsejo como lo mismo que dices tú que animas a la gente a que lo haga y lo viva aquí tenemos a la plana mayor tenemos a nuestro optio el de la izquierda y a nuestro quenturio a la derecha que están descansando ellos descansan porque son oficiales nosotros estábamos haciéndolo todo en el campamento ya te lo digo yo que no me gustó mucho pero fue así esto creo que es en Carapel y la foto es espectacular parece que estás pensando en algo de hacernos porque igual ves el seminario parado y no quieres hacer ahora esta es la parte digamos de legión y pasaríamos a nuestras dominae y nuestras anquilis nuestras anquilias que son las mujeres las señoras y las esclavas las señoras casadas llevan siempre en principio tienen que estar bien peinadas y además tienen que tener la cabeza cubierta esto son parte de nuestras mujeres del grupo y esto fue una sesión que hicimos en el botánico de Barcelona y fue espectacular es como solamente esta sonrisa te hace vivir Roma otros también estas trabajan todo el tema de ungüentaria y todo el tema de ¿cómo se llama? lo de orniratrix las orniratrix el arte del maquillaje de los ungüentos perfumes de los peinados las esclavas las anquillas son las que peinaban a las señoras y las maquillaban a las dominas entonces nuestras chicas son unas verdaderas expertas hacen maquillaje utilizan todo todo lo que se usaba en ese momento o sea no se maquillan con pintalabios de una barra no 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 lo hacen ellas utilizan materiales auténticos y bueno primeras materias del momento y con el rigor exhaustivo y bueno es uno de los grupos pienso yo que tenemos uno de los grupos más potentes de orniratrix y por eso decimos que cualquier persona tiene cabida y que ellas son las mejores ¿vale? porque son las mejores desde aquí no podemos decir otra cosa el esfuerzo que hacen se confeccionan las túnicas bueno todos los collares las joyas todo realmente no nos queda más que quitarnos el galea ¿no? aquí en honor de ellas y deciros pues que la línea de investigación de las orniratrix está muy muy desarrollada hacen conferencias cuando vamos a un evento se arremolina mucha gente alrededor cuando hacen una explicación o sea que yo en este aspecto no me queda más que quitarme el sombrero ante la profesionalidad y la dedicación y los años de experiencia que llevan porque es una de las líneas de investigaciones más potentes que tenemos aparte de la legión podríamos decir que la legión y el arte de la orniratrix es como los dos pilares básicos sobre los que se sustenta Barking Orient ¿verdad Ángel? sí, sí yo creo que la vida civil es muy importante esta foto no sé si explicarla yo o que la expliques tú este soy yo aquí que estoy de ecuestre en este caso no sería senador dijéramos de la clase sino de la segunda clase social y estoy con mi soñada y toda esta foto la he llamado amoribus bueno la verdad es que sí voy a todos los sitios con mi señora y yo y ella somos uno por eso estamos juntos un saludo para Mercedes desde aquí Mercedes un saludo para ti está por ahí no sé muy bien dónde aquí pues como decíamos estamos recreando la vida civil y en este caso pues sería un ecuestre un caballero mi señora y en este caso pues estábamos llevando una puella una puebla que está a puntito ya se lo dije ese día que estoy buscando un hombre para casarla y me miro mal no acabo de entender el motivo esto esto es un castrum ¿vale? esto es un castrum la parte de castrum que tenemos nosotros como veis tenemos un balum que son estas vallas puntiagudas que tenemos de perímetro que rodean el perímetro del campamento tenemos una tienda un praetorium una tienda grande donde obviamente descansaban los oficiales y al final pues como podéis ver tenemos una tienda más pequeña que sería hecha con piel de cabra que era para los legionarios para el contubernio donde descansaba el contubernio esa unidad mínima legionaria formada por ocho soldados de los cuales pues por espacio pues cuatro o cinco podrían descansar dentro mientras el resto pues estaban haciendo pues guardia o haciendo cualquier tarea en el exterior como veis al final también tenemos una mesa donde desayunaban los legionarios las letrinas al final aquella barra de madera final que está apoyada como en una pared allí es donde estarían las letrinas y en primer plano tenemos el palus que es donde los legionarios se entrenaban golpeando con sus espadas sus ejercicios matutinos del entrenamiento y un portapila donde se apoyaban las pilas lo que es el pilum la lanza la jabalina arrojadiza de los soldados como veis este es el escenario en el que en el que trabajamos nosotros y recreamos podemos decir la legión la siguiente es otra línea de investigación de Barquino que también es un poco extraña a los demás grupos que es la de agrimensura que es como se construían los campamentos como se construían prácticamente como que hacían los arquitectos los mesuradores tanto de la legión como civiles y se lo mostramos al público y hacemos explicaciones nuestros compañeros aquí está Miquel pero también José Ramón también lo explica y es una una línea que tenemos también aquí tenemos no se aprecia muy bien pero tenemos la groma y se lo enseñamos al público como se hacía en la manera de construir líneas rectas y tenemos la verdad es que una de las cosas que me enamoró ya lo he dicho antes de Barcelona fue cuando escuché que estabais explicando allí al lado de la cultural de cuando tanto habéis en la Magda Celebratio lo de agrimensura es una línea de investigación muy importante yo es una de las que más me gusta es una de las más espectaculares pero que quizá de las que más cuesta de explicar porque necesitaríamos más espacio necesitaríamos quizá tener maquetas para que la gente se pueda hacer un poquito la idea y Joan Carlas pues se lo curra mucho Joan Carlas es arquitecto es vive la 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 inmensura pues en primera persona y lo disfruta muchísimo y entonces pues es verdad que es una lástima que no tengamos más apoyo y más material porque es lo que estamos intentando hacer construir un poco alguna planta alguna superficie donde se pueden representar los arcos para poder explicar cómo se construían los arcos los acueductos etcétera es una disciplina que estamos trabajando mucho y que le queremos dar un relanzamiento y bueno que llegue más al público porque es muy muy interesante y esta es la línea pues obviamente la de los los gladiadores una línea muy importante muy chula muy visual que a la gente le encanta y aquí pues eso hemos querido poner unas cuantas fotografías donde se ven los cascos las grebas las protecciones de las piernas las mánicas esa mánica de cuero que llevaban en el lateral la red del retiarius los tipos diferentes de armas la sica esa espada torcida que llevaban los tracios los escudos bueno para que veáis un poquito cuál es la panoplia con la que trabajamos los gladiadores y ahora os enseñaremos algunas fotografías de combates por ejemplo esto fue si no recuerdo mal en Vilasar que hicimos un ludus donde se explicaba un poquito el día a día de unos juegos gladiatorios como se organizaban como se contrataban y como se exponían luego el día de los juegos entonces veis aquí el combate de un de un tracio a la izquierda contra un plómaco a la derecha o sea que como veis los juegos gladiatorios también tenían su que y tenían un poquito unas normas y unas reglas que se seguían uy aquí tenemos a mi optio que en todo caso no me gusta criticar la foto pero se han caído las plumas laterales eso faltan faltan solo faltan las plumas en algún sitio estarían y otro elemento que define al optio es el astil que lo controla bastante bien y dan muy bien en las piernas y no te se cae nunca bastante bien este es el típico uniforme del optio con esta cresta y bueno en todo caso parece ser yo lo digo por de broma pero parece ser que tenía unas plumas para poderlo diferenciar del otro oficial que era el el centurio el centurión aquí se ve a los dos el el centurio sería el que lleva la pluma negra y el optio es el que tiene la pluma en este caso roja uno lo tiene de manera trapezal y el otro de manera longitudinal y están pasando pues revisión a los hombres mientras otros hombres montan guardia tanto en el límite del escampamento como en la tienda principal de nuestro legatus que estará descansando mientras nosotros este es el ángelus que sería yo con la panopla típica de de esa época con aquí me has puesto vocatus un veterano hombre es un hombre con ya unos cuantos años de servicio se notan las canas que vistes en la barba que te van a juego con la armadura no lo había pensado otra línea que ahora ves de investigación que también tenemos en Barquino es el tema de la música algunos instrumentos nos los hacemos nosotros también y la verdad es que le están dando fuerte a ello porque la música estaba presente en casi todos los actos todos los actos religiosos prácticamente había música y es muy importante tirarla adelante y hay unas cuantas personas que están en ello y dedican mucho tiempo y de aquí va a salir algo el bárbaro el bárbaro de la coleta es el chico que se dedica a la forja o sea que ves ya que lo tenemos aquí pues lo nombramos a Cristian Gaona que él es el que se encarga de tirar adelante la música y la disciplina dedicada a la forja que es una disciplina también muy dura y muy exigente y el otro compañero es Ricard que también es legionario y que también está pensando ahí en tirar una línea de investigación adelante que sería el de la guardia pretoriana o sea que imaginaros nosotros no pensamos a lo grande siempre crecemos siempre buscamos nuevas líneas de investigación para que veáis que cada uno de nosotros tiene voz y voto y a cada uno se le escuche y se le permite aportar lo suyo entonces aquí cuantas más cosas podamos hacer pues mucho mejor ¿no Ángel? sí, 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 yo creo que es venir a aportar venir a aportar y tener en cuenta de que muchas ideas pues al final salen pocas porque hay que se puede hacer lo que se puede hacer pero si vas aportando vas aportando siempre salen cosas adelante yo cuando llegué al grupo tenía menos líneas de investigación y ahora la verdad es que tiene bastantes y son interesantes y como siempre hay algo que te gusta pues siempre hay algo de lo que tiran aquí tenemos otra línea que es la que dices que has comentado tú antes del do quere del hectare del enseñar un poco divirtiéndonos pero también sería creo que la palabra es pro des del hectare o sea que sea útil que aprendan y que llegue y en este caso pues hacemos nuestro grupo participa haciendo masterclass que le llamamos nosotros a profesores también a alumnos de universidad y aportan nuestro nuestro equipo y aquí por ejemplo en esta foto estoy viendo como miembros de nuestro grupo están enseñando a alumnos cómo era el uniforme se lo ponen lo visten o sea no están viendo una foto sino que se están vistiendo de legionario y están cogiendo el scutum y están cogiendo el pilum y les estamos enseñando cómo ponerse en un equite en este caso y esto es que lo viven ellos no vienen aquí y les enseñamos un dibujo en la pizarra no no les ponemos el uniforme y lo pasan bien esta foto creo que era de la universidad en la autónoma de barcelona correcto con los alumnos también lo mismo el doque de del hectare que es el enseñar y disfrutar porque les estamos enseñando cómo se vestían los legionarios les estamos poniendo los uniformes y les estamos invitando a que experimenten y evidentemente no hay nada mejor no hay nada mejor que sentirlo es que todo lo demás todo lo que tú hayas podido ver por la televisión o tú hayas podido leer en un libro es que no tiene ni punto ni punto de comparación con el poder experimentar y el poder vestirte una armadura o vestirte de gladiador o que te maquillen nuestras nuestras ornátricas entonces pienso que esto es un plus añadido y una calidad que no encuentras en otros sitios a ver nosotros ya hemos querido enseñaros las líneas de investigación más o menos para que veáis un poco y conozcáis un poco el grupo de Barking Orients si te parece Ángel llevamos una hora y veinte transmitiendo si te parece pues para finalizar un poco pues vamos respondiendo a todas las preguntas que hemos dejado en el tintero que se nos han quedado atrás pues porque si no, no avanzábamos yo daría por finalizada la conferencia o la charla y la explicación sobre Barking Orients y sobre la recreación y la influencia que ha tenido puede tener luego en la novela histórica pero también en el día a día de cualquiera en el esperamos que os haya motivado también que os haya gustado este tipo de charla ya os avanzamos que os avanzo en este caso que no va a ser la última sino que hoy hemos tocado solo una parte de lo que queríamos hablar ya sabía yo ¿verdad Ángel? que cuando tú hiciste el guión nos salió muy largo y te dije tendremos que dividirlo en dos partes porque no nos dará ¿verdad? O más porque no nos gusta hablar nos liamos a hablar y hemos sido un poco medidos en este aspecto si quieres vamos a mirar algunas preguntitas yo hago lo mismo que dices tú animo a cualquiera yo lo que vivo lo disfruto tanto vuelvo a repetir lo que he dicho antes yo cada vez que tengo que hacer un entrenamiento no una actuación un entrenamiento hago 180 kilómetros y luego vuelvo a mi casa con otros 180 kilómetros eso quiere decir que me motiva mucho si vosotros llegáis allí disfrutaréis si os gusta esto es vivirlo hasta que no lo vives no te haces es muy difícil de explicar esta sensación yo me gusta el mundo romano me he visto de romano escribo de romanos explico de romanos y es hay que vivirlo sentirlo tocarlo bueno vale pues vamos a ver aquí Roduto nos dice que sentir el peso de la armadura y moverse y pelear con ella para experimentarlo es algo espléndido porque él dice que hace combate medieval o hurt o lo intenta dice y que se mueve con más de 15 lo dice 25 kilos o sea que qué te vamos a explicar que no sepas ya pues más o menos más o menos lo mismo la verdad es que es difícil moverse y aprendes a movimientos claro los movimientos están limitados tienes que aprender todos estos movimientos que tú tienes habituales de desplazarte a la derecha a la izquierda o de incorporarte hacia adelante como tienes peso en las manos y tienes que aprenderlos es difícil nos dice Félix Lancho Crespo que joder qué buenas explicaciones bueno lo explicamos bien porque lo vivimos porque lo experimentamos entonces no cuesta no nos cuesta nada compartir estas cosas que hacemos con vosotros y animaros como decimos a que os sumerjáis en el mundo de la recreación porque os estamos reclutando no os estáis dando cuenta pero os estamos reclutando al estilo join us enrólate en la legión romana o en los gladiadores o en las ornátriques o en la grimensura en lo que más te guste muchas gracias Félix por estar aquí atento a nuestras explicaciones Mireia Gallego nos dice que somos dos cracks bueno tú sí que eres una crack Atenea ni qué seguid su blog también que es muy interesante que tiene artículos muy muy interesantes gracias Mireia por seguirnos nos dice nos preguntaba Roduto que cuánto pesaban nuestras panopias pues lo mismo más o menos de 15 a 20 kilos una panoplia completa con escudo incluido nos dice Juan Rosy que si son caros bueno si te las compras sí nosotros pues tenemos la suerte que dependemos de una fundación y que evidentemente pues la fundación costea o sea que nosotros no pagamos cuota no pagamos equipación y lo único que tenemos que es pagar con nuestra sangre y sudor ¿verdad Ángel? La verdad es que nos la dan gratis pero la sudamos y nos cuesta yo creo que a ti te pesa 20 kilos porque eres joven yo que soy un poco más grande creo que me pesa 25 bueno nos pregunta Félix Lancho que si sería mucho gasto tener una equipación no sé cómo se llama bueno una panoplia completa para la recreación histórica sí a ver barato no es evidentemente si te lo tienes que costear pues tiene su precio en denarios ¿no? en sestercios lo que tú quieras poner ¿no? pues sí que es verdad que barato no es pero bueno nosotros tenemos esa suerte y esa fortuna y que no tenemos que gastarnos el dineral pues porque realmente la asociación el grupo Barquino Oriens pues nos lo pone y solo tenemos que ir a pagar con nuestro sacrificio dice Mercedes que dice que si la base de la recreación llega desde la reconstrucción de la vida cotidiana ¿por qué enfocarse en la guerra y no en los aspectos en los otros aspectos? bueno Ángel ¿tú qué opinas? ya lo hemos dicho yo yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de la época antigua no podemos ver la vida antigua como la vemos ahora hace dos mil años la vida la violencia era parte de la vida y hablar de un soldado ateniense era el campesino era el artesano y era soldado era la misma oficio no entendían una cosa diferente entonces no podemos separar lo que para ellos estaba unido por eso estamos somos recreadores la violencia era parte de la vida en esa época y hay que recrearlo todo en estos aspectos por eso no podemos separarlo un campesino del siglo II antes de Cristo eras un soldado no era un campesino era un campesino soldado y un soldado era un campesino no se puede entender de una manera no podemos separar una cosa de la otra bueno también es verdad que nosotros no también recreamos la vida civil Mercedes en este caso sí que recreamos la vida en el campamento pero también cómo era el reclutamiento hacemos una especie de píldoras que le llamamos nosotros donde hacemos una explicación de cómo se hacía el reclutamiento de cómo era el entrenamiento de los legionarios cómo era la vida de un contubernio los rituales religiosos dentro de la legión y aparte pues tenemos esa vida también civil dedicada pues al tema de la grimensura a nuestras ornátriques que explican cómo era el maquillar a una mujer cómo era el perfume cómo se obtenían todos estos recursos o sea que tocamos vida civil vida militar vida religiosa todo un poquito porque es un compendio de la historia de Roma nos pregunta Mónica si hay recreaciones de la vida cotidiana y aquí le hemos dicho que sí que ya lo hemos explicado el tema de la vida cotidiana hacemos también el ludus que es una especie de un candidato por ejemplo que se presenta a las elecciones y cómo él trata en aquella época no como ahora que se pegan carteles cómo lo haría este sí que recreamos también vida civil claro nos pregunta también Mónica si hay de todas las épocas evidentemente hay recreaciones de todas las épocas Maribel nos dice que os habéis planteado hacer alguna marcha experimental sí es uno de nuestros de nuestras cosas pendientes y que tenemos muy muy hablada pero evidentemente necesitamos permisos permisos de los ayuntamientos permisos oficiales pues para salir hacer esta recreación de una marcha así que sé que hay grupos que lo han hecho la Teca Hispania Romana lo hace la Legio Cuarta Macedónica también lo ha hecho de León y nosotros pues estamos planteando hacer una marcha de un recorrido de 30 kilómetros con la panoplia de soldados legionarios como si estuvieran desplazándose de un punto a otro pero tenemos que decir que de momento es complicado porque hay que pedir permisos y bueno ya veremos es una de las causas o de las líneas de investigación también que tenemos pendientes y que nos gustaría ya te digo yo que ese día no estaré yo no vendrás no a ver porque la vida pues tiene estas cosas y yo tendré que estar en otro sitio que tío bueno Almudena que ha llegado hace 27 minutos y ha dicho que llegó tarde bueno lo siento no tranquila Almudena que luego saldrá saldrá en diferido y podrás ver esa parte que no has podido seguir Mercedes también nos dice que la investigación se hace de la misma manera que una investigación tradicional Ángel no sé a qué se refiere yo entiendo las líneas de investigación las líneas de investigación y una investigación tradicional me imagino que te refieres al uso de las fuentes de los clásicos de documentación etcétera etcétera sí más o menos cuando abrimos una línea de investigación nos basamos en fuentes en lo que hay también escrito en lo que en lo que puede ser epigrafía numismática todo lo que todos los registros disponibles no solo el escrito sino que también el de las monedas el de los monumentos etcétera etcétera la columna de Trajano también es muy importante porque por ejemplo nos da muchísima información con esos relieves eso la parte visual también es muy importante lo que es la epigrafía de las tumbas y de los sepulcros también también da mucha mucha información entonces yo entiendo que vas un poquito por aquí la investigación la hacemos completa en base a todo tipo de documentación que encontremos y luego la contrastamos y la analizamos y la debatimos entre todos y es cuando entre todos sacamos adelante la investigación como dices también se le puede llamar arqueología experimental no solamente la contrastamos de vuelta sino que la experimentamos que este es un paso más que es el que te permite hacer la recreación nos pregunta Fernan ¿cuál ha sido vuestra mejor experiencia recreando? ¿qué sentimientos os produjo tal situación? venga la tuya Ángel hosti Fernan como sepas vaya a pregunta yo creo que es difícil pero yo diría que Tarraco yo creo que Tarraco viva a pesar de que fue muy cansado y muy y tuve muchas horas ensayando por lo que significa Tarraco en sí ya y verte allí en el campo de Marte y esas murallas y cómo se implicó todo el grupo este fue yo creo que es el día que más sentí no puedo definir los sentimientos es muy difícil de definir porque son propios son únicos y son transferibles sí para mí también fue una de las mejores experiencias la primera vez que fuimos fue el año pasado que nos invitaron a ir desde Tarraco viva y la verdad es que nos salió muy bien yo me sentí muy cómodo lo pasamos muy bien fue una experiencia gratificante fue muy dura fue muy sacrificada pero al final la conclusión que sacamos fue genial y yo creo que a los de Tarraco viva también les gustó que estuviéramos allí se quedaron fascinados con nuestra manera de trabajar y de hecho por mala suerte este año se ha tenido que suspender de momento se ajornará por lo menos hasta octubre septiembre octubre y a ver si tenemos la oportunidad de volver a ir porque sí que es verdad que estar en Tarraco pues es como estar en Roma como estar en o formar parte de esa parte de la historia que recreamos y es una experiencia magnífica para mí sí que es verdad que es la que más he disfrutado también y eso que llevo ya bastante tiempo en Barking Orient he estado en muchos sitios y esta ha sido una de las mejores sin duda y que bueno que espero que este año pues los dioses nos bendigan sean propicios que tengamos la oportunidad de volver a ir y que cuando se levante el confinamiento pues podamos asistir de nuevo a Tarraco viva ¿cuál es vuestra área de investigación favorita en Barking Orient? nos pregunta Fernan otra vez que le vamos a decir pues la legión si él es el centurión no vamos a decir que nos gusta la lectura tengo mucho miedo la lectura y lleva la huiti la lleva muy bien la legión nos dice Roduto que los flancos de la formación tortuga no se protegían gran pregunta depende 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 del tipo de formación que se hiciera porque si tú vas a saltar un muro y tienes una línea de arqueros que están en la muralla que te atacan de frente pues no tiene sentido proteger el lateral el lateral la textudo completa que es la que hacemos nosotros también a veces que también la ponemos ya enseñaremos en el próximo directo que hagamos os explicaremos un poco las tácticas militares y os enseñaremos fotografías y vídeos si podemos de cómo se hacía pues la textudo completa se hacía pues cuando el enemigo te atacaba por todos los flancos y te cayó una lluvia de flechas desde todas las direcciones entonces si tú atacas de frente y el enemigo te acaba de frente no tiene mucho sentido tampoco proteger los flancos porque es mucho más cómodo moverte con una textudo que tenga los flancos abiertos ¿no Ángel? Sí, sí como lo dices depende de la situación la textudo que tiene los laterales protegidos es bastante más lenta y son factores que hay que tener en cuenta también pero depende de dónde te vayas a meter Claro nos dice aquí Arnau Lario dice me sacáis mal en las fotos no sé que tú que eres feo Arnau es nuestro centurio nuestro centurio y se ríe dice que le sacamos mal en las fotos cada uno sale como sale yo tampoco es que salga muy estupendo pero es la vida del legionario que es dura y que te hace envejecer más Ángel mira ahí donde lo tenéis tiene 35 años y mira cómo está de cascado por ser legionario sí 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 eso 35 años quién los pillará yo creo que Arnau es porque estamos muy cansados le damos muchos disgustos demasiado sí sí que es verdad José Luis Cabezas nos dice joder me había olvidado ya he activado las notificaciones para que la próxima vez me avisen Facebook lo veré luego desde el principio genial José Luis hay que estar un poquito más atento nos dice Mercedes de nuevo que sería genial que lo grabasen a los chicos en el colegio es lo que les gusta saber cómo se hace aprender a medir los juegos en sí es genial sí la parte de divulgación de Docker de Lectare es muy importante lo que pasa que muchas veces no lo grabamos sino que hacemos fotografías porque básicamente son menores entonces grabar a menores pues eso no se puede hacer se necesita autorización entonces los que hemos sacado son ya alumnos de máster que son mayores de edad y sí que es verdad las escuelas normalmente de primaria y secundaria lo que hacen es venir a nuestro cuartel general que es una escuela y ahí nosotros les hacemos toda la promoción les enseñamos todas nuestras líneas de investigación les dejamos que se vistan etcétera entonces eso lo hacemos desde dentro de nuestro propio colegio que es donde tenemos todo el material es una línea muy importante la de la divulgación y la de la educación en los chavales pues enseñarles un poquito la historia a vivirla y a experimentarla ¿verdad Ángel? sí, sí es muy difícil no podemos grabar pero nosotros pero nosotros ya enseñaremos en vídeos nuestros a ver si arreglamos algún problema técnico que tenemos pero enseñaremos cómo entrenamos nosotros y verá lo que lo disfrutará nos dice Juanito que se le ha pasado en un periquete que ha sido una buena tarde nos da las gracias las gracias las damos nosotros por haber estado ahí atento al directo Fernan nos dice que espera otra charla como esta bueno lo haremos la semana que viene o la otra ya iremos valorando a ver cuando lo podemos retransmitir nos dice Juanito también que habrá que hacer más tardes juntos entiendo que ha gustado Ángel aquí Víctor nos dice que sale a aplaudir y que luego nos termina de ver es verdad que son las 8 que ahora es cuando toca aplaudir al sistema de emergencias y a los médicos bueno hoy nos lo hemos saltado nosotros por un día no pasa nada los que queráis seguir seguiremos acabando con los comentarios nos dice Vicendi muy bien explicado gracias Vicendi maestro y Chema Fernández nos dice que si habíamos pensado en participar en emérita lúdica sí que lo hemos pensado de hecho recibimos muchas ofertas de participar en muchos eventos de toda la geografía española pero a veces se nos hace complicado llegar pero nosotros venimos desde Barcelona y son muchísimos kilómetros requiere desplazamiento requiere autobús porque somos mucha gente somos más de 30 personas en Barquinóries entonces también tenemos que tener algún presupuesto pues para para movernos y claro no todos los eventos están dispuestos ni preparados a pagar esa cantidad de dinero Ángel dile al perro que no madre Ángel estamos en ello a ver es que es algo que pasa cosas del directo ¿no? ¿me recibes? sí, sí, sí que te recibo sí, sí pasa que había un problema con los articulares lo que dices es cierto es difícil ir a todos los sitios porque son los fines de semana y desplazarse 800 kilómetros es complicado este Barcelona pero vamos a todos los sitios donde nos llaman y tenemos la posibilidad de ir sí, sí bueno nos dice Mercedes que ya vive o está a 12.000 kilómetros de distancia de donde está y se le hace difícil llevar a los peques bueno yo no sé si en Argentina hay también grupos de recreación romana yo creo que sí que me ha parecido ver algo por allí no sé en qué ciudad o si te coge demasiado lejos no sé es animarte y buscar y encontrar gente que se dedique a la recreación romana porque los hay por toda la geografía mundial hay muchísimos muchísimos grupos de recreación y nosotros evidentemente estamos aquí en España intentamos divulgar lo máximo posible intentamos hacer vídeos intentamos con estas conferencias con estas charlas también hacer llegar la máxima información a vosotros que sois los espectadores picaros un poquito para que os entre el gusanillo y os intentéis animar y busquéis algún grupo o por lo menos asistir a algún evento de recreación y poderlo ver en persona que eso ya gana mucho no es lo mismo que en las películas ni en los libros ya lo hemos dicho nos dice también José Luis que hablando de perros ¿se desplazaban los romanos con perros entre sus huestes? pues sí pues claro que se desplazaban con perros y en los castrum tenían gatos y pues animales de compañía siempre han tenido además los perros se utilizaban por cuestión militar por cuestión de escolta sí, sí correcto incluso como armas de ataque los perros en determinadas ocasiones contra determinados enemigos se utilizaban para rastrear también o sea que sí que es verdad que el perro se utilizaba nos dice aquí a Raona Romana que muy interesante aunque siempre os pierde la legión bueno la cabra tira al monte somos legionarios y evidentemente quizá una de las facetas más visuales una de las partes más visuales que tenemos en Barking Orients pero sí que es verdad que no hemos olvidado en ningún momento todas las otras líneas de investigación que tenemos siendo una de las más potentes como ya hemos dicho la de las ornátriques las de nuestras chicas que hacen un trabajo estupendo magnífico y la vida civil que vamos incorporando cada vez más también nos dice Juan Rosique que muchas gracias que ha estado genial espero que sean frecuentes estas charlas este formato es estupendo oye pues para nosotros genial que nos tener este feedback que nos nos anima y nos ayuda y nos hace que 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 este proyecto que hemos iniciado porque a ver teníamos pensado hablar de otro tema Ángel y yo hoy pero se me vino aquí una ocurrencia y dijimos oye ¿por qué no hablamos de la recreación? que puede ser un tema muy muy interesante entonces hablaremos de más temas si el formato tiene éxito y si la gente nos sigue pues hoy hemos estado en una media de unos 20 21 22 personas que yo creo que son un público muy aceptable estamos muy agradecidos de haberos hecho pasar un buen rato y luego lo colgaremos en diferido en mi propia página aquí en Sergio Alejo Gómez podréis seguir la charla la podréis ver desde el principio si no lo habéis podido seguir completa y evidentemente que volveremos ya os amenazamos os amenazamos tanto Ángel y yo que volveremos seguiremos hablando sobre este tema sobre la recreación toda la parte que nos ha quedado inconclusa todo lo que no hemos podido explicaros hoy sobre la recreación histórica sobre Barking Orient sobre nuestra experiencia etcétera porque hay muchísimo y podríamos estar hablando horas y horas entonces también trataremos otros temas veremos a ver si este formato tiene acogida si os ha gustado y por lo que vemos los comentarios han sido muy muy favorables nosotros encantados de hablar aquí porque no tenemos ni guión hemos hecho cuatro puntos decimos hacemos estos cuatro puntos los hemos completado pero hemos hecho mucho más y hemos dejado fluir la conversación que eso es lo importante y aquí Ángel me quito el sombrero y te doy toda la razón que este formato es mucho más fácil mucho más sencillo cuando hablamos dos personas conversamos que hacer el monólogo uno a uno solo siempre yo es que además eres tú eres de espacio corto entonces pues es mejor siempre divulgar y hablar dos personas además es complementar porque lo que te decía hay opiniones sobre el mismo tema hay dos opiniones y esto siempre enriquece a que escuchan y yo creo que este formato va bien además nos reotrolimentamos porque lo que dice uno pues el otro lo piensa lo puntualiza lo puntualiza al uno siempre no solo una visión de una persona sí sí perfecto pues leemos el último comentario si te parece que es de José Luis Cabeza si me parece muy interesante que nos dice que es de Astorga y que todos los veranos a mediados de julio se recrea una batalla que es Astures contra la segunda legión romana que era la que estaba sentada en la ciudad la recreación se llama Astures contra romanos sí yo estuve allí fue donde estuve con la cuarta macedónica que fue donde hicieron bueno me invitaron para presentar en el año 2015 si no recuerdo mal el evento de 2015 fui a presentar mi novela de emisiva de sangre allá en la Argástula en Astorga hice la presentación invitado por la legio cuarto macedónica básicamente porque son los que salen en la novela Tito Valerio las crónicas de Tito Valerio Nerva es un legionario Tito Valerio Nerva es un legionario de la cuarta macedónica y me puse en contacto con ellos y me invitaron a asistir y presentar la novela allí allí fue donde me vistieron de legionario me hicieron el reclutamiento y allí fue donde despertaron la bestia que tenía latente en mí y eso fue lo que hizo y me impulsó a meterme en el mundillo de la recreación o sea que agradezco a Astorga agradezco a la fiesta de Asturias y Romanos que despertara en mí este sentimiento que tenía que tenía dentro nos dice Gerión también que ha estado genial y que como siempre como siempre vamos que sois grandes divulgadores oye pues muchas gracias Gerión ya sabes que nosotros estamos encantados y que esto lo hacemos porque disfrutamos el día que Ángel y yo pues no disfrutemos con esto pues ya nos meteremos o nos dedicaremos a otra cosa pero de momento nos lo pasamos pipa y eso es lo más sencillo y lo más bonito de todo de poder explicar a la gente todo esto y haceros partícipes de una cosa que nos gusta y que es un hobby para todos ¿no Ángel? sí, 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 yo ya te dije yo ya te dije en una ocasión que aprender y transmitir la cultura es lo que más engrandece al hombre y yo soy profesor por eso y divulgar es mi pasión Roma es mi segunda pasión y divulgar es mi pasión divulgo Roma pero también soy profesor y como profesor divulgo, divulgo, divulgo y no sé hacer otra cosa que aprender y explicar lo que aprendo Oye, pues muchas gracias el último comentario de Arraona Romana y nos habla de un convivium sensacional que se hizo hace ya muchos años en Barking Orient sí, nosotros no estábamos todavía pero sí que fue una experiencia genial que fue un banquete que se hizo en la Escuela Joan Pellegrí que es donde tenemos nuestro cuartel general y allí pues los miembros más antiguos más veteranos de Barking Orient sí que hicieron un banquete lo explicaron invitaron gente para que asistiera o sea que fue una teatralizado o sea con diados con todo fue espectacular y lo podéis encontrar en el vídeo de en el canal de YouTube de Barking Orient me parece que allí tienen colgado o en la página web de Barking Orient ponéis Barking Orient en el Google y os saldrá todo lo relacionado con el grupo Barking Orient y allí podéis encontrar vídeos en el canal de YouTube o en mi página o en la página de Ángel o en la propia página de Barking Orient de Facebook donde también colgamos vídeos etcétera, etcétera o sea que ya sabéis no será porque no tenéis difusión ni tenéis dónde buscar de todas maneras ya os invito que la semana que viene pues retomaremos alguna conversación algún debate Ángel y yo sobre algún tema y dejamos pendiente la segunda parte de esta interesante charla dedicada a la recreación histórica y bueno os invitamos a que estéis atentos estéis atentos a mi canal a mi página de Facebook os pongáis los que nos han avisado el aviso os suscribáis para que os entre la notificación del directo y nada espero que os haya gustado yo me lo he pasado pipa Ángel se lo ha pasado pipa imagino Ángel algo más antes de despedirnos como dices tú me lo he pasado pipa y yo creo que nos sale también porque nos gusta mucho genial pues esta es la pasión si juntamos nuestras dos pasiones la divulgación y Roma pues imagínate lo que sale este proyecto de charla de debate de conversación sin más agradecerle Ángel el tiempo que ha estado aquí conmigo nos hemos ido casi a la hora una hora 45 que hemos hecho de directo espero que no se os haya hecho pesado nos quedan muchos temas pendientes volveremos con más temas y con la segunda parte de esto y nada sin más me despido de vosotros un saludo que paséis un buen fin de semana que a partir del lunes ya el confinamiento las reglas del confinamiento cambian que podáis respirar que podáis sacar a los peques a que vean y respiren un poco de aire fresco y nada la semana que viene ya os iré informando del siguiente directo cuidaros mucho que paséis un fin de semana estupendo y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible cuidaros mucho que paséis un fin de semana que paséis un fin de semana